Si les provoca un plan en Barranco para ir a comer y sobre todo conocer distintos emprendimientos peruanos, les recomendamos la Feria de Barranco. Es un espacio que tiene más de 10 años impulsando a los emprendedores peruanos, donde podrán ver más de 90 marcas con productos únicos. Y puedes visitarlos llevando a tu mascota porque son pet friendly. También ofrecen bastantes actividades, como conciertos, magia, show de circo, adopción de mascotas, desfile de moda y muchas cosas más. También han abierto un patio de comidas, donde tiene variedad de platos. Comida mexicana, hamburguesas, tequeños, comida asiática, postres, crepes, helados, cinnamon rolls, café y hay para todos los gustos. Nosotros probamos unas salchipapas, comida mexicana y también unos tequeños rellenos de queso y terminamos con una chocoteja. Todo estuvo muy rico. Luego nos provocó un postre y aparte tomar un cafecito. De postre nos pedimos unos crepes que lo hicieron en el momento, muy bueno, con nutella y fresas. El café también estuvo muy bueno. Así que les recomendamos muchísimo que visiten la feria. Tiene un montón de cosas para hacer y es un excelente plan para ir en familia o con amigos. Y realmente van a encontrar de todo un poco. Ropa para hombres, mujeres, para niños, juguetes, plantas, adornos, zapatos, aromatizadores, joyas y mucho más. Tienen un espacio para adoptar mascotas y actividades para niños. Decoración para la casa y de todo. Es muy divertido. Pueden pasar el día entero. Así que aprovechen y visiten la Feria de Barranco.